o nos marca para toda la vida cómo fue aquel primer beso. Vamos a hablar con Matías Moscardi, es autor del libro Museo del Beso. Es un recorrido por la historia del arte de besar, de la antigüedad a la era digital y lo hizo en coautoría con Andrés Gallina. Es hermosa la edición, es hermosa también y hay besos de todo, desde la antigüedad hasta ahora, besos de mármol, besos de pintura, besos de cine, besos de película, lo que quieras, está acá. Matías, buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bueno, muy bien, por suerte. ¿Qué es este Museo del Beso? Bueno, el Museo del Beso fue como una idea que se nos ocurrió con Andrés cuando nos pusimos a pensar que el imaginario del beso está como muy cooptado por el cine, ¿no? Ustedes estaban hablando del cine y de la música, yo estaba pensando en los besos en el cine y cuando uno piensa en besos, lo primero que se te ocurre son películas, ¿viste? Como que vas muy directo al cine y hay una especie de asociación casi obligada entre el cine y los besos, ¿no? Derrida dice que aprendemos a besar primero en las películas y después en la vida. Y hay algo de eso. Entonces queríamos como de alguna manera revertir la polaridad de esa idea y hacer un libro que sea solo sobre besos y escribir sobre el beso, ¿no? O sea, hacer pasar al beso por la letra impresa, por decirlo de algún modo. Ajá. ¿Cómo estás ahí, Horacio Marmulek? Te saluda. Y ahí aparece esta idea del recorrido del beso desde lo que significa y cómo se desarrolla nuestra composición cultural, si se quiere, el beso, ¿no? Desde, está acá mi pobre angelito, perdón, mi primer beso, a el de Cortázar, que es como el beso literario más conocido de la Argentina, ¿no? Ese de nuestras lenguas se interlazan y jugamos a la bestia de dos cuerpos, ¿no? El cíclope. Sí, hola, gracias, ¿cómo estás? Sí, sí, totalmente. La idea fue armar un recorrido personal, obviamente incompleto, porque imagínense que por cada película debe haber mínimo un beso, entonces en la historia el arte está lleno, entonces es como un recorrido también anacrónico, porque la idea es como hacer saltos temporales y que se vaya armando como una historia hecha de contrastes, de anacronismo, que pasás de pronto del beso de Colón a la Tierra a abrir mis pies y Madonna, o de Maradona y Canigia, a Spiderman, y se van armando como... Claro, el de Spiderman, que está boca abajo, ¿eh? Lo boca abajo, claro. Yo sabés que primero me decís beso, me decís cine, y yo no sé por mi viejo choto, pero me acuerdo el de lo que el viento se llevó. Claro, bueno. Por favor. Claro, ese es un... Hay un montón, es como infinito. Claro. Se besaba, te hago una pregunta, ¿se besaba distinto en esa época? ¿En esa época ahora se besa distinto ahora? Y yo creo que lo que el libro va mostrando es justamente la variedad de besos que existen y la variedad de significados también, porque está del beso en términos rosa, amoroso, ¿no? Al beso, de pronto, el beso fúnebre, el beso de la muerte, los besos más sádicos, en el caso del Marqués de Sade. Hay como... Lo que hace el libro es como una especie de abanico en donde uno puede ver las diferencias que se suceden a lo largo de la historia, de alguna manera. Vos sabés que en el libro, así como se van repasando distintos besos, es el de Klim, que es como el beso de la pintura más reconocido por ser póster y demás, pero ustedes también hacen un inciso de pedir besos, de pedir primeros besos a un montón de personas de a pie. Y ahí aparecen historias también muy interesantes porque son narradas por quienes fueron besados y cómo recuentan esa experiencia, ¿no? Sí, sí, es como un proyecto oral de primeros besos que se incluye al final de la primera sala y ahí aparece un poco, nos dimos cuenta, eso fue medio de casualidad, pero aparece medio un poco el fraude del primer beso. Las experiencias justo que pudimos recolectar eran todas experiencias más bien extrañas o raras o incómodas. Creo que hay una o dos que son como más civílicas, más lindas, pero en general es como una cosa medio alienígena que te meta en la lengua, ¿no? Como hay algo ahí como de primer contacto con la otredad que se impone como una experiencia que de alguna manera marca, sea porque sea hermosa o estática o lo que sea, pero marca, ¿no? ¿Por qué decidieron armarlo ahí en salas y cómo fue ese armado de salas? Porque es como un recorrido por la historia de los besos, Por eso el libro es un museo. Claro, la idea fue como emular un poco el recorrido de un museo, un museo que sea sin imágenes, eso fue como deliberado porque queríamos que el beso pasara exclusivamente por el lenguaje y el libro de alguna manera te tiene que dar ganas de chapar, si no fracasa, si no te dan ganas de chapar, fracasa. Y la idea de la sala fue como pensar un recorrido también, ¿no? Que es un recorrido que no es en términos históricos, sino más bien conceptual. Entonces hay una sala primera de primeros besos, de escenas primeras, de pronto está el primer beso olímpico, el beso de las buenas noches, los besos en los cuentos de hadas, como primeros besos. De pronto hay una sala que es la segunda, que es de besos distópicos, besos del futuro, entonces ahí trabajamos un poco con cine de ciencia ficción, con besos por celular, con besos a cyborgs, por ejemplo. Y la tercera sala ya es como los materiales del beso, y trabajamos ahí más la historia del arte, el mármol, el oro, el óleo, el aire, fideos con tuco, ahí trabajamos como los distintos materiales que intervienen en el beso. Después hay una cuarta sala que tiene que ver con besos oscuros, que se llama Darkies, donde está el beso negro, el beso del vampiro, el beso fúnebre, el beso del padrino, un beso de María Abramovic, que es una perfo de asfixia. Y la última sala es una sala que se llama Militancias del Beso, y ahí hay más besazos colectivos, y besos activistas. Y después el libro cierra con una salita chiquitita que se llama Besos de despedida. Ah, mira. Sí, la zona de activistas está buenísima el de Queer Batman y todas las acuarelas y todo eso. En realidad también está buenísimo porque no solo, digo, leer el libro y recorrer este museo en realidad está buenísimo porque no solo te instala en el beso, te da ganas de besar o te hace pensar sobre el beso y todo su significado, sino que también te hace ir a recorrer esto que está, ¿no? Recorrer la bibliografía, ir a ver fotos, ir a googlear, a ver de qué están hablando y todo eso, la verdad está buenísimo. Rescatan el beso del World Guinness. Sí. Hay un beso, ¿cuánto tiempo estuvieron? Ah, hay uno que estuvo como 58 horas, ¿no? Sí, sí, larguísimo. Y la pregunta es, ¿eso es un beso? Claro, también está eso, también en el libro está todo el tiempo el interrogante de qué es un beso, cuánto dura, cuál es su velocidad, ¿no? Si te separás los labios y te volvés a unir los labios, son dos besos, es uno. Hay ahí una pregunta que el libro todo el tiempo sondea a partir de distintos casos, ¿no? Porque para cada caso hay un beso distinto, digamos, hay una definición distinta de lo que es un beso. Claro. Es genial, es genial y también como, bueno, yo te digo, porque yo al haber hecho novelas y todo, siempre que veo un programa me dicen, ahora no tanto, pero en una época era enseñar a besar, entonces a mí me hacían pasar por todo el panel besando, sí, generalmente a las mujeres besando y qué sé yo, porque hay todo como una cultura, una supuesta cultura, una supuesta forma del beso también, ¿no? Claro, me imagino más en la tele y esa, como en esos contextos, ¿no? Bueno, no, en la tele era, en mi época, ahora no tan hora creo que cambió, pero en mi época era nos ponemos de acuerdo sin lengua, abrimos la boca, no abrimos la boca, entonces, para la cámara de costado hay todo como una mística del beso de novela. Claro, y tenés que pactarlo antes además con el otro. Sí, claro, claro, ahora se pacta, antes era como una, supuestamente ya se sabía que la lengua no se metía, por ejemplo. Claro, claro. Pero es muy interesante, estamos hablando con Matías Moscardi, es autor del libro junto a Andrés Gallina del Museo del Beso, es un recorrido por la historia del arte de besar de la antigüedad a la era digital. ¿Se besa más, se besa menos ahora en esta época que capaz que uno supone que vamos todos más a los bifes y nada más? ¿Cómo es? Eso en una salita de los besos distópicos pensamos un poco en los besos por celular, nos hacemos esa pregunta, ¿no? Porque hay hasta dispositivos para besar que son muy bizarros, que son como una, sí, hay como unos labios de silicona que enchufás en el celular y podés mandar mandar un beso ¿en serio? Chapándote al celular. No sabía. Sí, no, hay unas cosas geniales, el libro, ahí en esa sala de distopías, el libro medio como que va narrando una serie de máquinas que existen, que son máquinas para chapar, ¿no? Por lo general son dispositivos que se anexan al celular para sostener relaciones a distancia. Es muy bizarro, pero bueno, la pregunta es esta, es como, ¿qué estatuto tiene ahí el erotismo? Si funciona, si no funciona, si los emojis tienen el mismo, digamos, la misma ontología que el beso, si no, si equivalen. Entonces está todo el tiempo esa pregunta dando vueltas en esa sala, que es como la sala del futuro. Y de hecho, ¿vieron la película Crimen en el futuro con Theo Mortensen? Sí, sí, sí. La de Baby Cronenberg, que ahí como que ya nadie más chapa, ¿vieron que no? El beso desaparece y lo único que aparece como suplantándolo es como el beso en lugares en donde hay incisiones quirúrgicas, lo cual es bastante asqueroso, pero pasa a ser como un beso absolutamente sadístico, disruptivo, ¿no? Como pasa algo ahí extrañísimo en el futuro, como que se abandonan los besos. Sí, dentro de las salas está el beso, es genial, el beso con tuco. Si yo digo beso con tuco, ¿cuál es? Ah, el de la dama y el vagabundo, esos cerros hermosos con el fideo que se encuentran con el fideo. Es espectacular y mucha gente es el día de hoy que trata de rememorarlo y hacerlo y todo, ¿no? En parejas y todo. En algún momento lo haces en tu casa. Sí, claro. Acá está, mirá, Mariana, contale. Sí, estoy mirando el dispositivo este que va al móvil con una boca que da un beso, es una cosa muy bizarra. Muy bizarra. Es rarísima. Sí, 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 es muy extraño. El libro enarbola todas esas cosas, ¿no? Como que... Y un recuerdo a Galán también, ¿no? Que hay que besarse más. Hay que besarse más. Sí, 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 totalmente. No, pero está, de verdad que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Máquinas para chapar, la sala del bachio, besos robóticos, la verdad que está, está genial y muy interesante y además lo que te digo, me parece que es para conocerlo más, para conocer nuestra forma de besar y también para rememorar, conocer y descubrir nuevas cosas. La verdad que está, está buenísimo. Vayan a leer, por favor, Museo del Beso, el libro de Matías Moscardi en coautoría con Andrés Gallina. Muchas gracias, Matías. Gracias, hijo, nos vemos. Pero un beso grande, ¿no? Es increíble que te despidas con un abrazo vos, te tendré que pedir con un beso. Siempre hago el chiste de despedirme con un abrazo. Bueno, está muy bien. Un abrazo grande, Matías. Un beso, esto es mucho también, ¿viste? Algunas veces se usa un beso donde más quieras. ¡Apa! ¡Apa! 9.30 de la mañana. Es un provocador. Nacional Noticias. El país, en una sola radio. Las nueve y media en la Argentina. El gobierno denunció que hay un boicot político en su contra a través de las redes sociales. es un frick例 de la Argentina. y la alrededor del Estado.